Gracias por seguir con nosotros en la cosa como es, como ya bien les anunciaba antes de irnos a la pausa en el día de ayer ocurrió un hecho que fue de dominio público y queremos compartir con ustedes desde esta plataforma antes de comenzar ya el contacto telefónico que estamos haciendo con el director o el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la República Dominicana el doctor Manuel María Mercedes, pues precisamente y quiero que vean conmigo una serie de tweets que los compartió la periodista Argenida Romero precisamente ante el hecho, la información que se dio de que el cañero fue impedido de salir del país por la Dirección General de Migración por una alerta o por un impedimento de salida, dice la información que hay una orden judicial que impedía su salida o impide su salida de la República Dominicana y Argenida realizó en el día de ayer una serie de tweets que nosotros lo compartimos en las redes y lo vamos a ver explicando el contexto porque tuvo contacto precisamente con Jesús Núñez y parte del equipo que le acompaña en este proceso para determinar lo que ocurrió efectivamente en el aeropuerto internacional de las Américas para poder abordar la situación con relación al impedimento de salida que tuvo Jesús Núñez como les hablaba antes de irnos, Jesús es un activista por los derechos de los trabajadores de la caña en la República Dominicana un hombre que tiene años llevando a cabo manifestaciones que lo hemos visto frente al Palacio Nacional que lo hemos visto en las diferentes calles del país, pero sobre todo muy emblemáticas frente al Palacio Nacional hablando de la realidad de los cañeros, estos que no tienen acceso a la pensión, estos que han sido olvidados por el Estado y por las propias empresas privadas por las cuales ellos trabajaron en el ingenio azucarero de la República Dominicana y que en la actualidad pues siquiera disfrutan de una pensión y están completamente abandonados en los batalles del este y los batalles del sur, los diferentes batalles de nuestro país precisamente porque no tienen el respaldo de las autoridades no tienen el respaldo de un seguro que todo ese sudor que dejaron en las plantaciones de caña que perdieron sus ojos, perdieron movilidad, otros perdieron incluso sus vidas entonces se reclamaban esas reivindicaciones y ante esta situación, Argenidad pues cuando se dio a conocer la información con referente a lo de Jesús puso esta serie de tweets que quiero por favor, señor director, si lo podemos poner un momentito en lo que ya tenemos en la línea a Manuel María Mercedes el tweet que hemos compartido precisamente con la tituladora Manuel está en la línea telefónica ok, pues ya tenemos a Manuel María en la línea telefónica buenos días Manuel, ¿cómo está? muy bien, encantado siempre de estar con ustedes y a su orden Manuel, explíquenos qué ocurrió en el día de ayer precisamente con relación al impedimento de salida a Jesús Núñez quien iba precisamente hacia Cuba para un tratamiento médico tratamiento de cáncer, tengo entendido así es, bueno, pues resulta que después de tres años él yendo al médico él se queja de que los médicos nunca le dijeron la verdad de su situación grave de salud por la que él hoy está atravesando inmediatamente según él no dice que pudo tener la información porque a él le habían recetado a él le habían enviado a oncología hacerse una biosis y entonces aún en medio de esa situación no le implicaban su situación entonces resultó que él pudo obtener copia del expediente vía una foto que le tomó según él me arroba los derechos humanos y cuando detectamos la situación era un poco difícil ya en materia de salud y entonces optamos porque él fuera a Cuba se inició el procedimiento con su pasaporte que estaba vencido con la colaboración del director de pasaportes se pudimos tenerlo en un tiempo adelantado y bueno entonces tenemos que reconocer que entonces la dificultad era económica logramos que el presidente se hiciera eco de la república y aportó los recursos para él salir y todo estaba listo entonces en el día de ayer para salir hacia el hermano país de Cuba allá lo iba a recibir una delegación de la Federación Sindical Mundial federación a la que pertenece tanto la unión de trabajadores clasistas como la unión de trabajadores cañeros cuando llega al aeropuerto como es natural para todos ciudadanos entra a su chequeo cuando llega a chequearse le dicen no, usted aquí no lo podemos atender tiene que pasar aquella fila ya que se había quitado la cofre todo ese procedimiento que la gente sabe que es normal cuando va a salir del país entonces ahí es que le informan no, usted no puede salir del país y en ese momento lo deja la información que recibe que quedaba retenido y que lo iban a enviar a la Fiscalía del Distrito Nacional inmediatamente le hizo contacto con nosotros de los derechos humanos con los dirigentes de la Unión de Trabajadores Clasistas pues movimos todas nuestras relaciones lo dimos a conocer a nivel de la opinión pública lo recibimos entonces como cuatro y media de la tarde en la Fiscalía en la Fiscalía no había nada ningún proceso contra él entonces nos lo recibimos entonces nos fuimos a a a la Dirección de Migración ¿y qué les dijeron en la Dirección de Migración? si no hay un proceso abierto en la Dirección de Migración como abogado que son reconocedores de la materia nos fuimos a impedimento de salida en eso recibimos una llamada del Presidente de manera directa a quien les habla preocupado por la situación y que real y efectivamente el gobierno estaba contribuyendo ahí fue que nos recibimos la información de los aportes que había hecho el gobierno para que él pudiera salir a recibir su tratamiento médico después de eso bueno en lo que estábamos en Migración después el director se preocupó también el Presidente llamó al director de Migración y entonces nos recibió el director le planteamos la situación y ahí entonces recibimos que la información y por escrito de que había una orden de la ejecución de la pena del Departamento Judicial de Santo Domingo un auto marcado con el número 458-01 del 2018 y entonces también con una numeración de 001-051-051 del fecha 28 22-8 del 2018 en la que decía que tenía un impedimento de salida para los que escuchan este programa decirles que los jueces de la ejecución de la pena es el juez natural que se encarga de judicializar la pena exacto entonces por eso me llamó la atención que sea una decisión de un juez de ejecución de la pena se supone que si ya llega el juez de ejecución de la pena hubo un proceso judicial hubo una sentencia judicial y esa sentencia judicial entonces ya se comienza a ejecutar en materia penal y ayer la información que se dijo es que Jesús desconocía y que no tenía ningún proceso abierto en la justicia hasta el día de ayer y a mí me consta como abogado de derechos humanos y como presidente de la comisión él no tenía información ni siquiera de la existencia de esa sentencia según lo que él no ha informado que estamos en proceso de investigación ni mucho menos del impedimento de salida porque se lo compra su vuelo y está preparando todo preocupado porque si él no recibe esas atenciones médicas estuviéramos ante un hecho que es lamentable y la pérdida de un dirigente que significa mucho para ese sector que le representa por lo que ha sido su lucha entonces ahí es que sabemos cuando vamos a migración de que nos dan la información que yo acabo de informar a través de esta vía telefónica del auto que había dictado la juez nosotros llamamos a la juez le preguntamos ella de una vez mandó a buscar el expediente pero eso no choca porque son decisiones administrativas la ley de migración al igual como la ley de naturalización la ley de visado le da la facultad a todos los estados porque es un convenio internacional para que en materia humanitaria en materia de salud se puedan tomar medidas de carácter administrativa como la que tomó el director de migración porque no vamos a dejar morir a un ciudadano que un país hermano lo va a ayudar para ver si puede devolverle la vida y entonces así cuando se toma la decisión provisional del levantamiento del impedimento de salida se le da un permiso temporal por tres meses para que él pueda ya recibir las atenciones médicas y así es que hemos logrado que él el próximo domingo pueda salir hacia la hermana el hermano país de Cuba a recibir ese tratamiento porque de carácter de urgencia de que él lo pudiera recibir a ver si los hermanos médicos cubanos pueden devolverle la salud o de lo contrario llamar a aprovechar este medio para hacer una cadena de oración que pudieran devolverle la vida a nuestro compañero Jesús Núñez porque es una situación altamente delicada conforme alcanza que se le ha determinado pero eso se hizo en el marco de la ley y la ley de migración los pactos y convenios internacionales le dan esa facultad a los estados y sobre todo a los presidentes para que puedan tomar este tipo de decisiones de carácter humanitario cuando se trata de salud para devolverle a los ciudadanos ya sea del país de origen o ya sea del país en especie pero este caso se ha tomado esta medida en lo que se averigua lo relacionado a la sentencia porque me resulta por eso es provisional la medida ya el día de hoy a través del doctor Genaro Rincón un activista en materia migratoria de derechos humanos hemos hecho contacto hemos hecho contacto con la procuradora Danisa Cruz de derechos humanos de la Procuraduría General de la República y ya hemos conmovido y hemos movido todo y en las próximas horas ya tendríamos la sentencia la que él no dice a nosotros que le conoce y entonces para hacer los mecanismos correspondientes si usted ve esto del 2018 probablemente ya eso haya perimido y al perimir entonces el problema se resolvería lo más fácil porque los cumplimientos de decisiones cuando son de esa naturaleza perimen en materia de vencimiento y como esto fue del 2018 estamos en el 2022 hacen cuatro años después él no informaba que él había salido del país en el 2018 quien tampoco le habían notificado y que no tenían ningún tipo de problema a un congreso de trabajadores y trabajadoras que se efectuó en Brasil o sea que en el año 2018 salió del país pero lo que quiero entender un poco en este proceso porque sabemos que aquí en nuestro país no se puede condenar a una persona si no está en el tribunal o un proceso donde él se aparte sobre todo cuando hay un aspecto penal entonces resulta como un poco extraño que haya una decisión de un juez de ejecución de la pena y él no tenga conocimiento en particular es una situación que han podido contactar al respecto es un tema administrativo una situación de querella particular que no es de naturaleza digamos del ministerio público ¿hay alguna información al respecto? No precisamente por la experiencia en los 35 años que tenemos como abogados en el ejercicio lo que nos indica es que parece ser porque lo estamos investigando que es un problema personal a la que él pudiera tener algún conflicto de carácter personal en la que como eso hace muchos años él no le dio el seguimiento como no lo notificaron que lo extraño como el juez tampoco nunca lo requirió porque todos y todos los que escuchan este programa saben que Jesús Núñez es un dirigente público que ha estado en la televisión que hace mal y ya que participa en los eventos que siempre dice presente si hubiese existido una orden de arresto y un impedimento que a él lo habían notificado que él hubiese tenido conocimiento de cómo se resolvió ahora pudo haberlo resuelto porque además de los abogados de los derechos humanos él tiene los abogados de la unión de trabajadores clasistas que es la institución a la que está afiliado al igual como está con la Federación Sindical Mundial entonces verdaderamente nos indica a nosotros de que él desconocía de la situación porque si él hubiese conocido él pudo haber resuelto eso al igual como pudo resolver la situación de la falta de los recursos que no lo tenía y para el cual le buscamos solución al igual como su pasaporte que estaba vencido pudimos actualizarlo renovarlo en un tiempo récord eso tenemos que agradecer las atenciones y las preocupaciones del presidente de la República Luis Abinadel y tengo que reconocer las atenciones del director de migración que desde que se supone la problemática se puso a disposición y le buscamos una solución a la problemática que él verdaderamente no tuviera conocimiento bueno precisamente en el tweet que mi compañera periodista Argenida Romero compartía en el día de ayer hacía recordaba un episodio en el año 2018 donde Núñez había sido detenido por el por el con relación a y lo estaban acusando por un tema de quema de cañas en el central romana y el ministerio público en ese momento se desligó dice que ellos no lo detuvieron no nada de eso y no por eso yo deligo al estado y al gobierno de cualquier situación porque al final no se trata ni por su lucha en demanda de las pensiones a favor de los trabajadores migrantes ni por su vinculación a los grupos sindicales por lo que él ha significado en su participación en lucha en movimientos que siempre hemos recibido acusaciones siempre hemos sido sometidos bueno de hecho tiene una querella en la fiscalía del hay un proceso en la fiscalía del distrito tampoco tiene que ver con esa denuncia que se recibe la fiscalía del distrito porque entonces si él juega la ejecución de la provincia de Santo Domingo eso corresponde a la provincia de Santo Domingo no al distrito nacional no sabemos por qué los directores de inmigración actuante cuando le dieron la información que se la dieron imprecisa y entonces porque lo detuvieron porque si yo tengo un impedimento de salida que es una medida administrativa y no hay una orden de retención no hay por qué retenerme a mí a él o a cualquier ciudadano lo que tiene que hacer los funcionarios de inmigración es decirle mire usted tiene un impedimento de salida por eso usted no puede salir diríjase al departamento tal o diríjase del funcionario tal o diríjase del juez tal para que usted resuelva su situación o diríjase a migración que por eso hay un departamento de impedimento de salida para que usted averigue y resuelva su situación cuando usted resuelva su situación no habrá problema para que usted pueda salir del país tan sencillo como eso y no le dan las informaciones concretas y precisas y después que nosotros hacemos público y después que hacemos todos los movimientos preocupados porque él no pudo salir ante un problema grave de salud que él posee eso ahí fue que se destapó la situación usted que es un abogado en ejercicio que conoce también los procedimientos de ley cuando hay una decisión judicial ya de un juez para establecer impedimento de salida a la persona que forma parte del proceso se le retira el pasaporte para que no pueda hacer uso de él o se le deja igual el pasaporte en sus manos no porque recuérdese que la cédula y el pasaporte son documentos personales que no pueden ser retenidos solamente en aquellos casos en que el beneficiario o sea el ciudadano lo pone a disposición del juez para que en el marco de lo que establece el procedimiento penal el juez llevarle la conciencia al juez de que él no va a hacer el mismo obstáculo y que el elemento que plantea el código de procesión de fuga no está emplamado porque él tiene su pasaporte y lo está entregando a las autoridades para que se ira como garante de que él no se va a ausentar del procedimiento si no existe eso entonces uno conserva es igual que la cédula que es un documento de identidad personal el pasaporte que vale por cédula es también un documento de identidad personal entonces lo que se hace y sobre todo antes en el pasado que el ministerio público enviaba un oficio en correspondencia con la sentencia migración inmigración por ese simple oficio del impedimento de salida que ya no es competencia del ministerio público conforme a la normativa procesal ya el ministerio público no es quien pone impedimento de salida es igual que las órdenes de arresto quien puede dictar impedimento de salida es un juez ya sea de la jurisdicción de intrusión ya sea de la jurisdicción penal o ya sea el juez de la ejecución de la pena pero que el juez de la ejecución de la pena es cuando ya hay una sentencia definitiva que debe garantizar la judicialización para el cumplimiento y la aplicación de las disposiciones establecidas en la sentencia entonces ya Manuel va a poder viajar perdón Jesús va a poder viajar el domingo hacia Cuba y algunos detalles más con relación a este proceso de salud todo está listo con la colaboración del gobierno a través del presidente de la república para que él pueda salir el domingo a las 10 de la mañana una delegación de la central de la unión de trabajadores clasistas conjuntamente yo personalmente le estaré dando seguimiento el domingo en el aeropuerto invito a ustedes y a los medios para que nos acompañen a las 10 de la mañana en el aeropuerto internacional de las Américas para que de ahí veamos salir al compañero Jesús Núñez y que vaya a recibir su tratamiento y orar por él y orar por que la ciencia y Dios le pudieran devolver su salud y poder volver a retornar a continuar la lucha en beneficio de ese sector marginado de ese sector migrante en el país ha venido llevando a cabo por pensiones por salario y por mejores condiciones de vida para ellos muchísimas gracias Manuel por haber aceptado conversar con nosotros para arrojar yo soy de ustedes y me da un abrazote a día a todos ustedes buen fin de semana y les espero el domingo en el aeropuerto buen fin de semana para usted también buen fin de semana pues Manuel María Mercedes presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos acaba de explicar el proceso y todo lo que ha acontecido hasta el día de hoy con relación al caso de Jesús Núñez quien es el presidente quien es el director quien es el coordinador de los movimientos cañeros en República Dominicana precisamente en busca de la reivindicación de esta población que ha sido excluida y que por años ha reclamado al Estado Dominicano el reconocimiento de sus derechos él tiene una afección de salud tiene un cáncer que se le ha detectado y para lo cual pues en el día de ayer se dirigía a Cuba para recibir las atenciones pero ya será el domingo debido a que por el impedimento de salida se emitió entonces un permiso especial que él lo puede hacer de acuerdo a lo que nos acaba de explicar Manuel María Mercedes la Dirección General de Migración como es una disposición administrativa pues un permiso especial de carácter humanitario para que pueda ir a Cuba a recibir el tratamiento además también del aporte que el Estado ha recibido porque hemos visto en las diferentes diferentes espacios donde se han hecho también jornadas pidiendo ayuda colaboración para costear los gastos que implicaría las atenciones médicas en Cuba y por la misma condición de cáncer también la población dominicana se ha solidarizado a través de diferentes mecanismos apoyando también este proceso por el cual se va a someter Jesús y que se espera que pueda salir airoso victorioso de ese procedimiento de salud así que agradecemos al director de derechos humanos al presidente de la comisión de derechos humanos por aclarar este tema que de verdad generó muchísimas dudas sobre todo porque muchas situaciones parecían no estar claras ante un evento que tiene la restricción del derecho fundamental al libre tránsito y el derecho fundamental a la movilidad que está consagrado en nuestra constitución y también en los organismos y entes y convenios internacionales nosotros hacemos una pausa y luego entonces retornamos con más contenido de la cosa como es